Nosotros ya sabíamos hace más o menos dos semanas que se iba a fallar a favor de él, de la organización contra la democracia que encabezó a Rivas, Magdalani, y el propio Maki, que fue lo que dio la orden de perseguirnos. Esto, una de las causas de Lara San Juan, es una de las causas. Esta es espionaje, el otro sigue. Y sabíamos que Comodoro Pío iba a fallar a favor de él. Como sabemos que lo que está haciendo la jueza Yanni en el sur es también a favor de él. Ya sabíamos los padres. Pero lo que pasa es que esto después va a trascender porque es todo contundente. Las pruebas que hay contra él es todo contundente. ¿Cuáles son las pruebas contundentes de que hablan y que comprometen a Martín? Y las órdenes que él dio, fue la única persona en la historia que daba las órdenes de espionaje en el mundo que se la pasen directamente a su nombre. Nos sacaron a nosotros conversaciones de nuestros hijos, nos espigaban, se infiltraban como familiares, íbamos a la misa a pedir por nuestros hijos y se infiltraban en las iglesias. No, son contundentes, hay pruebas de sobra, pruebas materiales, discos rígidos, todo que son contundentes las pruebas. Esto es una payasada lo que hicieron. Mencionaba la otra causa relacionada a la de San Juan, ¿en qué instancia está? Esta la tiene muerta, la tiene parada la doctora Yanni, la tiene parada, porque también no hizo nada, son 56 meses, que no hizo nada, tiene 67.000 fotos, que hace el cuadro del submarino que se podría fijar todo, las tiene parada, no las toca. Es todo a favor de Macri. Comodoro Pi es Comodoro Macri. Y todo lo que las huellas sean es Macri. Por eso no hay justicia.